En mi canal de emociones Amigos como están Venimos a capítulo nuevo de Death Note Que tiene con Mucha expectativa esta serie Porque esta muy diferente Y vamos a ver que va a pasar con esta La ex del detective Que ahora se va a meter al juego Con o contra Kira Más bien, vamos a ver este capítulo Y reaccionarlo, apáñenme a ver Las lágrimas brotan Bien, vamos Paso a paso No importa como llegó a esa conclusión El hecho es que esta mujer conoce la verdad Si le da esta información A la policía No tardarán mucho en averiguar que Kira soy yo No tengo más opción que eliminarla ¿Sucede algo? No, no es nada Pero mientras más lo pienso Más sentido tiene tu teoría No podemos perder tiempo Necesitamos comenzar a investigarla ahora ¿Qué? ¿En verdad? ¿Hablas en serio? Sí ¿Le has hablado a alguien más de esto? No Eres la primera persona a quien se lo dijo ¿A quien se lo dijo? Tienes suerte Tienes suerte Pero cómo te desharás de ella No puedes hacerlo aquí Tienes un don para decirlo obvio, Ryuk Ah, qué audaz Comencemos ¿Puedes decirme la fecha y hora del secuestro del autobús? Fue el 20 de diciembre Frente a Sagao Hill A las 11.2 AM Camino a Espaciolandia Diciembre 20 Y se dirigía a Espaciolandia Sí Así el cuerpo no será encontrado Y si lo hacen Creerán que la muerte de su prometido Lauri y yo al suicidio ¿Qué es tan divertido Ryuk? Me disculpo por haberlos interrogado Pero temo que no tenía opción He determinado que Kira no está entre nosotros Ryusaki ¿Cómo estás seguro de que somos inocentes? Para ser honesto Desde el inicio preparé varias trampas Que revelarían si alguno de ustedes era Kira Pero después de hablar con cada uno Quedé convencido ¿Qué? Disculpen Increíble Pide que nosotros apaguemos los celulares Entiendo Estamos a punto de terminar Tienes llave así que entra ¿Y eso? Watari viene en camino Eso es todo Quisiera informar de este incidente a mi padre si estás de acuerdo Pues Si no te molesta Lo haré yo misma Después de hablar contigo Decidí que será mejor hacerlo lo más pronto posible ¿Eh? Ella algo vio en él Tiene sentido Solo 10 segundos para la 1 a 15 Debo admitirlo Me encantaría ver cómo muere Pero no pueden descubrirme Pero no pueden descubrirme siguiéndola Camina Ve hacia tu muerte ¿Qué hora? Kira va a ser capturado ¿No lo crees? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Ya debería haber sucedido Esto no tiene sentido No entiendo por qué no se va Cambio de nombre No había tenido problemas para hacer que las personas se suicidaran Solo tenía que escribir la palabra suicidio Todos los criminales con quienes experimenté se ahorcaron exactamente cuando lo especificé Mis experimentos indican que en una situación así Puedo controlar las acciones de una persona ¿Qué está mal? Por eso se está riendo Ryuk Así reía cuando escribía en la Death Note Y eso no es todo Recuerdo que me extrañó cuando reía cuando le pregunté su nombre De hecho, ríe cada vez que su nombre es mencionado ¿Tiene otro nombre? ¿Un alias? Inteligente Caballeros, es un honor conocerlos ¿Esta persona es Watari? ¿Y su vestimenta usual? Si vistiera así, le anunciaría al mundo que yo soy Watari Eso bastaría para revelar la ubicación del cuartel y de Ryusaki Entiendo Comúnmente no mostraría mi rostro a nadie El que esté aquí prueba que ganaron la confianza de Ryusaki Ahora que lo menciona, me siento honrado Muy bien Tengo lo que solicitó Todo está aquí ¿Podrías por favor pasarlas a todos? Sí Caballeros, sus nuevas identificaciones policiales ¿Pero para qué? Otro nombre Usó un alias, eso debe ser Ryuk lo sabía Él sí puede ver su verdadero nombre Por eso no dejaba de reír Debí saberlo Ha sido cuidadosa desde el principio Yo dejaría de hacer cosas durante un tiempo Ya veo, tiene mucho sentido Ella cree que Rey murió porque mostró su identificación a Kira Por lo tanto, no revelará su verdadera identidad A nadie Esto no está bien Va a ser imposible preguntar su verdadero nombre sabiendo que me dio un alias la primera vez Si soy persistente, sospechará ¿Qué estoy diciendo? Es sospechoso que siquiera sepa que está usando un alias Será mejor que regrese pronto ¿Mhm? Alguien de la fuerza especial podría haber regresado ya Ah, sí Tienes razón Ojalá alguien haya llegado ya Sí Maldición, se me agotan las opciones Que le diga el nombre, el alias Y ya no va a volver a ver, tal vez Debo detenerla antes de que sea tarde Ay, no, perdón Soy de otro nombre No ¿Y si mi padre llama ahora? Le prometí que la dejaría hablar con él si lo hacía Si este teléfono suena, se acabó para mí ¿Qué voy a hacer? Lo único que debo hacer es apagar mi teléfono Problema resuelto Ahora, tranquilízate ¿Sabes qué debes hacer? Averigua su verdadero nombre Su bolso, sus bolsillos Debe tener su licencia para conducir O una identificación personal en algún lado Después de todo, es una mujer De ser necesario, podría usar la fuerza ¿Oye? No, lo último que necesito es un escándalo en público Debo llevarla a un lugar aislado ¿Pero dónde? ¿Y qué explicación le puedo dar? Tiene Nunca funcionará, es muy cuidadosa Necesito otro enfoque Porque tengo un buen entrenamiento O algo así Cosa que no tiene La convenceré de darme su verdadero nombre Oye, Light ¿Sabes? El trato que mencioné sigue en pie Es como ponerse lentes de contacto No dolerá en lo absoluto ¿Daría la mitad de mi vida Solo para averiguar el nombre de esta mujer? No, hombre, eso no vale la pena No No lo haría De hecho, no vale la pena considerarlo No me hagas perder el tiempo ¡Cierra la boca, Shinigami! Disculpa ¿Sí? Aún tienes asuntos en la estación de policía Me gustaría ir yo sola, si no te importa No hay problema Los nombres y rangos son falsos ¿Por qué nos diste identificaciones falsas? Como saben, Kira necesita un nombre y un rostro para matar Lo confrontaremos con esa premisa en mente Y creo que el por qué es obvio Sí, pero la policía no debe usar identificaciones falsas Suficiente, ¿qué opción tenemos dada la capacidad de nuestro enemigo? Mientras trabajemos en este caso necesitaremos toda la protección posible Sería tonto no utilizarlas Sí, es buen argumento Recuerden, en situaciones donde deban decir su nombre a un extraño Asegúrense de usar el de su identificación falsa ¿Entendido? Correcto Y tengan cuidado de no sacarlas en presencia de otros oficiales Sé que no debo decirles que eso nos causaría problemas Entendido Muy bien ¿Qué más? Les pido que usen estos en todo momento ¿Cinturones? Un GPS Cada uno tiene un transmisor oculto en la hebilla Este le permitirá a Ariusaki saber dónde están Al presionar la hebilla dos veces así Mi teléfono sonará mostrando su nombre Les llamaré de inmediato pero no verán mi número en pantalla Por la mañana todos irán a la estación de policía como siempre En el transcurso del día usaremos este método para confirmar el nombre del hotel y número de habitación de Ariusaki Por favor, úsenlos para emergencias también ¡Qué maravilla! Es increíble Me siento como un agente secreto que va atrás Kira Silencio Matsuda No es momento de bromear ¡Ya basta! Sí señor Muchas gracias por todo lo que has hecho Light Después de platicar contigo me siento más segura de mi teoría Por nada La está enredando como dice uno Considerando que Ryuk mencionó el trato No tengo duda de que ella usó un alias De seguir así Una vez que le diga a la policía la teoría de que Kira estaba en ese autobús Y busquen a las personas que Ray Pember estaba investigando No tardarán en encontrarme Oye, se está yendo ¿Y ahora qué? Tengo cinco minutos antes de que esa mujer llegue a la estación de policía Piensa Necesito su verdadero nombre y no tengo tiempo que perder No puede hacer nada No hagas una tontería Si esta mujer llega a la estación de policía y alguien de la fuerza especial regresó para entonces Todo terminará para mí Debo averiguar su verdadero nombre y eliminarla rápido Solo tres minutos para que llegue a la estación Y aquí voy ¿Qué haces? Otro nombre Disculpa ¿Sí? Hay algo que seguramente debería decirte ¿Qué? ¿Hazlo? Te sería imposible ponerte directamente en contacto con alguien de la fuerza especial ¿Ah? Muy bien Mantén la conversación Necesito encontrar algo que llame su atención para atraparla Algo Algo para envolverla en la hora Obtendré su nombre real Puedo hacerlo ¿Por qué no puedo ponerme en contacto con alguien? ¿No te pareció extraño que no haya nadie en la central? Ah, sí Pensé que era raro Pero no Te explicaré La fuerza especial está organizada para que sus miembros no puedan ser identificados Y nadie ajeno sepa quién está a cargo Si los nombres se hicieran públicos O la estructura de la fuerza especial fuera revelada Sucedería otra tragedia como la que acabó con la vida de tu prometido Entiendo Por eso te dijeron que no había nadie en la central de la fuerza especial Lo que quiero decir es que nunca podrás hablar directamente con alguien de la fuerza Porque la policía no te lo permitirá ¿Y él acompaña? Eso fue astuto Estoy impresionado Ya sé quién sea la identidad Si se supone que es un secreto ¿Cómo sabes tanto? Hablé antes de tiempo Es lista Muy bien No me dejas opción Es porque soy un miembro de la fuerza especial Perdona ¿Estás diciendo que eres un agente? Sí L está a cargo de la fuerza especial y de la investigación Sí Para ser honesta ya lo sospechaba Le preocupaba que la fuerza especial se hubiera reducido Muchos detectives renunciaron al temer por su vida Así que A pesar de ser un estudiante de preparatoria Me llamó para que ayudara con la investigación Además ya les he ayudado con casos en el pasado Entonces ¿L confía en ti? Puedo entrar a la central cuando lo desee Y se me permite investigar sin restricciones Verás Actualmente la fuerza especial está compuesta de solo unos cuantos Un grupo de personas elegidas por L Todos muy hábiles Respetados Y sobre todo Confiables Gracias por explicarlo Pero para estar segura Trataré de visitar la central de la fuerza otra vez Adiós Espera Por favor Como dije No te permitirán hablar con nadie Lo sé Pero esperaba hablar con L directamente Ahora que lo pienso ¿Quién está en la estación de policía? De hecho no hay nadie por el momento No son buenas noticias Siempre debe haber alguien ahí Trabajen en turno si es preciso Entendido Aizawa Tú estarás a cargo hoy Sí señor Voy en camino Llegaré pronto Aizawa parece... Señorita Maki Por favor Espera Es literalmente imposible ver a L Es inútil Tal vez tengas razón Pero es posible que L acepte verme Aunque el único contacto que he tenido con L Es siguiendo órdenes a través de una computadora Tal vez recuerde quién soy Trabajé para L en un caso en los Estados Unidos hace dos años ¿Hablas en serio? ¿Trabajaste para L? Sí No mencioné esto Pero hasta hace tres meses Yo era una agente del FBI Eso es Finalmente algo que puedo usar Resultando Creo que no me sorprende De hecho noté que tus habilidades de investigación Van más allá de las de un principiante Eres cautelosa y tienes un don para llegar a lo importante Ella no puede morir Me gustaría aprender de ti Una mentira tras otra Lo haces parecer fácil Desde el principio supe que tenía que investigar con cuidado Porque en mi opinión Tanto la policía como los miembros de la fuerza especial Eran sospechosos Pero sé que puedo confiar en L Tal vez no sea realista Pero pensé que yendo en persona al cuartel dando mi nombre Tendría la posibilidad de hablar con él directamente Entiendo Pero si al único a quien confiarías esta información es a L ¿Por qué a mí? Supongo que estaba molesta Porque no me dejaron ver a nadie de la fuerza especial Y tú llegaste diciendo que eras el hijo del detective en jefe No No es eso Seré honesta contigo Es porque me recuerdas a L Ambos tienen algo en común Los locos ¿Investigarías este caso con nosotros? Estratégico Quiero que trabajes en la fuerza especial Nos servirá tu ayuda Como ya sabes No cualquiera puede hacerlo Por favor Sé que es repentino Pero el equipo necesita gente como tú Hablo en serio Podrías hacer mucho más que recabar información tú sola Tienes experiencia como agente del FBI Te va a sacar el nombre Tienes más talento que detectives que ya están en la fuerza especial Y L obviamente ha confiado en ti en el pasado No será difícil que te unas Solo necesitas una identificación válida La recomendación de un miembro actual de la fuerza especial Y por supuesto que L dé su autorización ¿Quieres que me una a la fuerza especial? No dejo de pensar que no es coincidencia que te conociera hoy Quisiera ser yo quien te recomiende Pero si se topa este primero Lamento mucho esto Creo que me emocioné demasiado Está bien Aún así trabajarás como consultora en la investigación Serías de gran ayuda Imagino que tienes obligaciones personales que atender Sin mencionar que vives en los Estados Unidos Es cierto Antes de esto pensaba vivir en Norteamérica con mi prometido Planeábamos casarnos en la primavera Pero ya no está Y ya no estoy segura de qué hacer Perfecto Ya la presioné hasta aquí Ahora daré un paso atrás Pero eres joven y bella Y tienes la vida por delante ¿Por qué ponerla en peligro por esto? No Ahora que Rey murió No tengo nada que perder Quiero atrapar a Kira ¿Por qué murió el prometido? No me importa nada más Solo eso quiero hacer Permíteme investigar este caso contigo Ayúdame Sí, claro Solo necesito ver alguna identificación antes de continuar Oh ¿Sí? El nombre que te di antes, pues Ese no era mi nombre real Lo lamento mucho Ayúdame No te preocupes Está bien Para ser honesto Estoy impresionado con lo cuidadosa que ha sido Estás un paso adelante de mí Supongo que eso es una prueba más de tus capacidades ¿Te serviría ver una licencia para conducir? Seguro Ricky hace con la pistola Ok, el otro muchacho Lo logré a tiempo Te salvó Dale, cambia la hora Ah, oye Perdona la pregunta Pero, ¿por qué miras tanto el reloj? Ah ¿Esto? Quizás es porque Pero, amor Yo soy Kira Qué saico Qué nivel ¿Qué tiene la maldad? Él ya sabe que se va a morir ¿Qué sucede? Hay algo que debo hacer Tal vez podamos hablar con mi padre ahora ¿Quieres que intente llamarlo? No, gracias No tengo nada que decirle Entonces Y ella anda en la pistola Y le pega un balazo a ti ¿Pero qué va a hacer? Gente, qué capítulo Quieres Una mente Y eso Que ella Era otra mente O sea, los dos eran muy inteligentes Que fue un impulso Que fue un impulso para ella Y para acá Y para acá Y lo ganó Kira Y vean cómo lo ganó Que cierre capítulo Como dijo mi amigo No se ocupan Una gran pelea Para que todos Que titulados Qué buena Estuvo Es Qué bueno Estuvo este capítulo De Death Note Ir viéndolo Tenemos que ir avanzando Porque esto está Buenísimo Yo creí que iba a ser Parte importante Dentro de la serie Al llegar Que sea inteligente Y toda la cosa Pero quiera Si es Capítulo De Death Note Nos vemos Por la vida